Ha llegado aquí Burrell en el tren que te enséñate a bailar Un bailecito caribeño que te baila suavecito Rocha, que tú he pegado, no crea, tú estás velado Rocha, que tú he pegado, no crea, tú estás velado Quiero saber si quieres seguidándole tú sabes O quieres que Burrell de nuevo te haga la clave Sigue bailando que el tren, mami, ahorita sale Rocha, que tú he pegado, no crea, tú estás velado Rocha, que tú he pegado, no crea, tú estás velado Mira ese cuerpo en locomotora que tiene Sandra, ¿qué tú crees? Burrell se lo manea Y si vamos a hablar, vamos a hablar de los melones de la lula Con ella no hay ninguna Quieres seguir montando en el tren Esto es largo, aquí llegamos a la una Y no traten de pararme o cállame, mi friend Porque no estamos en Cuba Rocha, que tú he pegado, no crea, tú estás velado Volviendo al tema Ahora quieres montarte al tren buscando fortuna Pero aquí no hay ninguna Recuerda bien que yo puedo llegar a las once A las doce, a la una Quise llevarte en el tren pa' que aprenda a bailar No me quisiste escuchar Ahora no aprendiste y no aprenderás Porque el tren ya se va Bye Adiós Goodbye Solón Rocha, que tú he pegado, no crea, tú estás velado Rocha, que tú he pegado, no crea, tú estás velado Proctor Taaa